pongo a grabar a ver si es que me aparece claro pues ahora no me aparece deconectado sí 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 te creo te creo no te preocupes lo mejor es porque lo ha encendido antes que tú he tenido que resetear el la skin porque como que se me ha borrado sí sí cosas de mojang no lo entiendo hay donde antes si va si va a por cierto una cosa grande en plan entonces mis poesías estúpidas que tengo por ahí pues me he impuesto en inspired en posición número 10 y en posición número 2 en épico acá está chulo vale pues no me sigue sin aparecer igual es porque estás jugando en una versión más actualizada yo estoy en la 1.20.15 a lo mejor es por eso es porque le he dado a pausar para que los aldeanos no les den por ahora estoy en un bioma que no es el mío no voy a darte lo que quieres vale vale porque ya bastante difícil es rodear con perro como habrás visto en mi anterior vídeo claro si le pongo la pone la última actualización la última versión pues ahora a partir hasta que tengamos todos los aldeanos con todos los encantamientos 1.20 ¿cuál de todas? ¿cuál de todas? acabo de volver a entrar la update la update 1.20.1 1.20.0 1.20.0 tiene que ser la 15 1.15 1.15 1.20 1.21 vale 1.20 1.15 vale, vale vale que me aparece la 1.12 pero no la .15 supongo que vale la 12 no sé a ver cómo se hace esta instalación en donde se pone lo de las las versiones en el en el en el Minecraft de aquí porque en el javas se que en el javas es en actualizaciones, ¿no? Sí. Las versiones. Sí. Pero, claro, aquí, no sé cómo es. Lo que es, lo que es, te actualizas automáticamente y no hay modo de jugar a antiguas versiones. El único modo es YAR, YAR. No sé si me entiendes. No, no, no te entiendo. Fíjate alto. Básicamente. Ah, pues no sé. No me aparece para poner la 1.15. O sea, la 1.20. Es que no puedo con ninguna. O sea, no sé tampoco sé cómo se hace. Espérate, que te enseño a ver dónde estás. A ver, compartir pantalla. A ver si puedo. Minecraft Launcher. Voy a ponerlo en bajo, porque si no se me va, se me va a escaringar. Mira, aquí, esto es lo de Minecraft Minecraft for Windows, ¿no? Que es el de... Sí. Sí. Ahí está, aquí, esto de Realms, lo de FAQ, FAQU. La instalación, que no sé qué es. Y las notas de actualización. Sí. ¿Lo ves? Sí, lo estoy viendo. Si pongo la 1.20.12, que no sé... No sé cómo se dice lo que hay. Me pone las actualizaciones que se han arreglado y feedback. No me pone nada. ¿Le doy a jugar? ¿Le doy a jugar? Me pone B.S. La última versión. ¿Le doy? ¿No hay un modo de cambiar eso? ¿No hay un modo de cambiar eso? No sé. Creo que no. No que yo... No que yo vea. Pues supongo que habrá que actualizar el juego para que pueda subar. O no. Porque no sé por qué Minecraft quiere literalmente que... Que nos pongamos aquí a... Ah, no. Ahora me apareces. Ahora sí. Me apareces. Projería, magia. Projería. No lo entiendo. Bueno, va. De igual. Arreglado. Ya está. Punto. No sé. Magia. Solo seis minutos de pérdidas de tiempo. Magia. No entiendo a Mojang. O sea, en serio. Ya, ya. No se lo entiende. Desde que Minecraft se ha convertido en una marca, esto está cada vez peor. Venga. Jugar. Conectando. La anfitión está usando una versión de Minecraft más antigua. Todos los jugadores deberán actualizar la versión más reciente de Minecraft e intentarlo de nuevo. Es lo que me pone. Me pone ahora que la anfitión que estás usando, o sea, tú, estás utilizando una Minecraft más antiguo. Y que todos los jugadores deberán actualizar la versión más reciente de Minecraft e intentarlo de nuevo. Eso es lo que me pone, literalmente. Pues supongo que tendrás que volver a ser un espíritu, pero esta vez presencial. Me voy a cagar en Mojang. Todos nos vamos a cagar en Mojang. Voy a pasar un poco el volumen. Me voy a cagar en Mojang. Al revés, viceversa y por todos los lados. Ojalá poder mostrarte lo que estoy cagando para poder también comentar, pero no sé cómo mierda se hace. No sabes compartir... Ah, no, claro, desde ahí, no, claro. No, y claro... Bueno, desde el móvil a lo mejor sí que puedes, pero claro, te consumiría mucho. ¿Podría hacer una maldita locura? ¿Qué se te ocurre? Pese a ponerme el móvil delante de la tablet y compartir pantalla mientras... A ver si puedo hacerlo. A ver si puedo hacer esta locura que quiero hacer yo. A ver, vamos a... Vamos a hacer el espíritu de Manuel, pero versión de veraz. No, al revés. Sí. Menos mal que vieron ya tu cara. Bueno, ahí lo estáis viendo. Espérate, que lo pongo en versión completa. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Qué es el momento? La forma más estúpida de jugar. La forma más estúpida del mundo. Manuel Fantasma, pero de veraz. No me deja jugar con Akandemore Celeste. Sin que él actualice su versión. No podemos actualizar, porque si no tendríamos que llevar a aldeanos a tomar por culo para poder tener encantamientos. Y como que no apetece hacer eso. O eso, lo hacemos eso en creativo y a tomar por culo los aldeanos. Sí, supongo. Joder, esto es súper complicado jugar así. Solo quiero carne de zombi. A ver, ya tenemos carne de zombi en casa. Ay, madre. Qué complicado es jugar en el móvil, eh. Joder, y más si tengo que alargar el brazo. No hay notificaciones ahora, ¿no? No soy yo. Lo juro. Vale, he pausado. He pausado la grabación porque me están bombardeando notificaciones. Es la de aquí, ¿me mensajeará ahora? Qué oportuno. Telegra, maldita sea. Hola, señor Slime. No es un buen momento ahora. Estoy ocupado. Voy a ver si está grabando bien. Sí, sí, sí que está grabando bien. Porque si no... Para que veáis lo que tengo que hacer para grabar con Akande. Akande. Estoy haciendo yo para poder grabar esto. Que finalmente nos ponemos de acuerdo en un día. Y ese día, pues, no se puede porque... Porque hay que actualizar. Y porque a Moyen se le sale de los cojones. Tener que poner aldeanos en todos los lugares. Para que cada uno se siente importante. No sea que alguno no se sienta incluido. Bueno, en realidad es para... ...terfear a los aldeanos. Bueno, se me ha roto la espada. Como si no estuvieran ya suficientemente nerfeados. Pero están ultra nerfeados. Tienes un hacha, lo sabes, ¿verdad? Akande. Sí, lo sé. No es precisamente fácil jugar con los brazos extendidos. Mientras estoy viendo a través de otra pantalla. ¿No entiendes? Es complicado, sí. Os reto a jugar un juego así. Bueno, aquí podemos ver los túneles. Que ha hecho... No has visto mi skin. De Halloween. Ah, qué chulo. Uy, has puesto... No he salido. Eso es pendejo. En vez de continuar para decir eso. Eso es pendejo. Classic estupidez. Classic, classic. Qué clásico. Darle a guardar y salir. Pues nada. Porque si no, no tengo ni idea de qué subir la erazen en mi canal. Lo tengo ahí muerto de risa. No sé, yo tengo alguna. No, pero su día hice una encuesta. Ya sabes, en la YouTube comunidad. De que me sugerían de que subiera. Nadie contestó. Tiento... Ciento cuarenta personas. Nadie contesta. De me pregunto... Yo porque no lo vi, básicamente. Me pregunto. Ahora que he terminado la segunda parte de Finish Ride. ¿Quieren la tercera entrega? Me respondieron no. Ok. Y... Suponiendo que va a ser que no. A lo de la tercera entrega de Finish Ride. ¿Qué quieren que suba? Acepto propuestas. Sin contestar. Absolutamente nadie. Tengo un like. No sé de quién. Jesucristo. Tiene que ser. Así que... O una de dos. O vuelvo al Minecraft que tenía yo. En survival. De mierda. Que soy un manco absoluto. Absoluto. No sé si me está pasando algo en la pantalla. O es la pantalla que estoy viendo. No tengo ni idea. Yo veo bien la pantalla. Estoy viendo como... Cubos. Pues yo veo cubos. ¿Cómo? ¿Por qué no puedo ver mi pantalla en grande? Te estoy viendo aquí en grande. Y mi pantalla en pequeño. Y yo quiero ver mi pantalla en grande. Por favor. ¿Cómo se cambia eso? Creo que poniéndolo a... O sea... Tiene que estar por ahí en las... En las cosas de la pantalla. De... Activar cámara por ahí. Tiene que ser. O es que si no. Estoy viendo la pantalla en enano. Esto complica bastante el gameplay. ¿Vale? Más problemas técnicos. A ver. No. En mostrar chat no. Bueno. Ah vale. Que la has sacado. ¿Cómo se hace esto en grande? Si no solo sabía hacer esto. Sorpresión de ruido. Paneal de sonidos. Compartir pantalla. Ensordecer. Invitación. A ver. Podemos jugar en el Minecraft más moderno. Y dejar esto en un momento. Que yo tengo otro Minecraft más moderno. En esta tablet. Pero no podríamos... Ah. Qué complicado. Porque esta grabadora. No me permite. Grabar. Si estoy con otra persona grabando. Porque dices. Ay. Es que estás. Estás hablando con alguien. Y esto. No puedes utilizar la grabadora. Así que. Esto es lo que vais a ver gente. Yo lo siento mucho. No me culpéis a mí. Que para el programa de la grabadora. Y a Mojang. Y a Manuel. Y a Manuel. No a Manuel. A Manuel. Porque no le aparecen en el Mojang. La maldita actualización. No. No la maldita actualización. Más bien. De ponerse las snapshots anteriores. La que más bien es culpa de Mojang. Pero bueno. O eso. O actualizas. Y jugamos. Y ponemos lo de los aldeanos. En plan de. De todos los lugares. De todos los malditos sitios. Pues en. Básicamente en creativo. No. No. Porque si no. Me parece muy injusto. Tener que viajar. A lo mejor. A 3000 bloques. Diría yo. A mí me parece. Pues muy injusto. Tener que viajar. A 3500 bloques. Para coger un maldito aldeano. Y tener que llevarlo. De vuelta. A otros 3500 bloques. Que eso es evitada. Que eso es evitada. Que son. Que si. Literalmente. Serían recorrer. 7000 bloques. Básicamente. Y como no. Es básicamente. Del. De un lugar. A básicamente. Al nether. Para llevar al aldeano. Por el nether. Reducir más o menos. Por 8. Básicamente. La distancia. De los aldeanos. Por la parte del nether. Luego. Tener que volver a sacarlo. Del nether. Y básicamente. Es que es un lío. Tengo a pasar. Por una vez. Minecraft. De forma legal. Si. Supongo. Eso es lo que intento. Intentaba yo con el subac. Bueno. Ahora. Venga. Lo único que medianamente. Hice fue hacerme TP. No llega a 32. No. 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 Sigue siendo un hijo de puta. O le evangelizas. En plan. Le conviertes en zombie. Le vuelves a. No tenemos pociones. De divinidad. No. Este tío. Quiere 32. Sí o sí. Maravilloso. Estupendo. Apoteósico. Titánico. Titánico. Titanico. Mientras los fans de Manuel. Estáis viendo mis piernas. Tremenda. Si tuviera un mando. Si tuviera un mando. Esto sería. Mil veces más fácil. Bueno. Tienen. Contenido exclusivo. De las piernas. De Akandemore. Más en. En OnlyFans. Gente. ¿Queréis que me haga un OnlyFans? Fuera coña. Mira. Si. Mira. Si este vídeo. Llega a. Mira. Esto es mucho. Realmente. Incluso para mi canal. Yo diría que es mucho. Si llega a 700. Los likes. Hago un OnlyFans. Solo de. De mis pies. Que tampoco es que sean. Muy bonitos. Realmente. A mí no me gustan. Los fetes. Y los pies. Pero. Literalmente. No me gustan. Mis pies. Son feos. Y si. El mío. Llega. A más de dos visualizaciones. No pido likes. Pido visualizaciones. So. A Instagram. Fotos de patas. A Instagram. Ya sabéis. Yo. Con 700 likes. Yo creo que. No. Bueno. Mira. Lo voy a reducir a 70. Incluso. O sea. Fíjate todo. Y bueno. Habrá que ir a la. A la. Granja de zombies. Que tenemos. Granja. La granja. Comillas. Bueno. Mi granja. De survival. Está medio. Rota. Porque se me explotó un creeper. Intenté volver. Y hacer alguna cosa fuera de cámaras. Intenté abrir el techo del nether. Que me costó como unos. Catorce intentos. Claro. Pero lo que lo tienes es como súper cómodo. No tienes que. Ya. Preocuparte del spawn. Es increíble. Me hice un camino. Y Molan. Es increíble. Sabemos que lo hacéis. Así que lo hemos hecho. Un poquito más fácil. Y se plantea. Gracias Molan. ¿Cuál? Lo de romper el techo del nether. Sí. Bueno. Que pongas. Que puedas poner. Eh. Portales al nether. Ah. Sí. 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 Lo único que hice es eso. Básicamente hacer. No sé. Como. Sí que tengo una máquina. Que me puede duplicar. Básicamente. Los raíles. Pues. Por lo menos. Tengo raíles infinitos. Así que no tengo que. Gastar. Tanto hierro. En raíles. Oro. O cualquier otra cosa. Si suena la música. Es. 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 Es de Minecraft. Eh. Se lo digo a mis seguidores. Mira. Mira que suelo. No sé si es el suelo. O es la cama. No. Es. La mesa. Ah. Ya tenía que el chofer la batería. Ah no. El suelo está ahí. Contenido mesa. Contenido piernas. Sin contenido a mano. Complicado. El. El mejor. El mejor video. Sí. Efectivamente. No hay poder quejar. ¿Cómo titular este video? Eh. O sea. O sea. O sea. Contenido exclusivo. Contenido exclusivo. Ah o sí. Contenido exclusivo. De Akan de Mordel. Puedes llamar el tuyo. Eres Akan de Mordel. Eres Akan de Mordel. Eres Akan de Mordel. El retorno. El retorno. El retorno del espíritu de Mordel. Exacto. Aunque no lo voy a subir este sábado. Porque ya ha subido un video de Minecraft. Ah. Súbelo cuando quieras. Point of view. Eres Akan de Mordel. Esto sí que sería un verdadero point of view. A la gente no le sabe el point of view. Para el que no sabéis inglés. Point of view es punto de vista. Ya ahí vemos. Ah sí. Eso es un spawner. ¿No? No. Dos spawners. Y uno de arañes y otro de zombies. Ah. Bueno. Si lo actualizas. Podemos ahí hacer. Como granjas en ese sentido. De zombies y esqueletos. Digo. Y arañas. Ay. Basta. Por favor. No me notifiquéis ahora. No le notifiquen a Akan de Mordel mientras juega. Señores. Voy a pausar un momento. Voy a. Parar las notificaciones de Telegram. Al. Se acabó. Siempre igual. Siempre igual. Me pasa. Me pasa. Cuando no quiero. Cuando no quiero. Desmensajea a todo el mundo. Sí. Sé cómo se siente eso. Esto lo tengo que hacer bien. Porque me pueden acabar cagando. Tengo. De hecho. Tengo un hacha. Y tengo un barco. Bueno. El barco puedes utilizarlo para. El arco para disparar. Desde lejos. Y el barco ese. Supongo. Para atrapar a los zombies. Bien. Es muy listo. Venga. Next. Venga. De no 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 eh. Vamos. Ah vale. Te aparecen dos. Güey. Amajo. Güey. Ha spawneado uno. Que no lo veo bien. ¿Dónde estás? Vamos. A esa. Muy bien. Te cuido no le des al barco. Bah. El barco tiene mucha car... Mucha vida. Pero me queréis dar carne hijos de la grandísima fruta. No quieren. Son vegetarianos. Venga. Va. Aquí. Tonto. El nardo. Venga. Ah. Ahí está. Muy bien. Todos caen como moscas. Ahí aparece otro. Mira. Se te da atado a hierro y todo. ¿Qué? Te aprovechaste mi baja. Pero no. Pero. Pero no imposible. ¿Qué puedo? Bueno. M-m-m. Menos es nada. Dicen. A ver cuántas carnes vamos. El control de carnes. Lo bueno es que ha vuelto el invierno también por aquí. Por el valle. Por fin. Sí. Es el otoño. Es real. Por fin. Hace frío. Yo que pensaba que me iba a morir de calor. Algunos días. Y mis compañeros de trabajo diciendo. Ay. Qué malo haces. Qué hace frío. Y yo. Mejor. Más frío debería hacer. Sí. Exacto. Exacto. Y yo soy friolero. Pero a ver. Prefiero el frío que el calor. Yo trabajo mucho mejor. Y no solo por trabajo. Sino también por. Porque es que el calor me adormece. Me queda. Me quedo sopa. Me quedo. Tonto. Bueno. Yo al contrario. Yo el frío me adormece bastante. ¿M? Qué raro. 22. Yo no puedo con el calor. Me. Me. Me destruye. Me quema las neuronas. Yo creo. Venid pa' acá guacho. Mira ese argentino. No. El que tenía la pala. Es argentino. Agarrad la pala. Poca gente. Conozco yo. Que ha agarrado la pala. La de verdad. Yo sí. Yo he agarrado una pala. Y el pico. Yo he agarrado todo. Mira otra vez hierro. Al final me voy a... No es para. Te vas a hacer una... Una granja de hierro. La alergia. La alergia. Ya tienes para hacerte una... Ya tienes para hacerte una espada y todo. Con el hierro que hay... O sea, el hierro que tienes... Tienes para poder hacerte una espada otra vez. Si es que tenías madera. Claro. Será por madera. Será por madera. El hierro que tienes una espada... ¿Por qué no usas el hacha? Porque estoy usando el hacha para matar a los zombies. Ah, el hacha está bien. Como... Como arma. Pero ahora vas a usar la espada. Cállate la boca. Coño. Haré lo que quieras. Mi canal. Me lo follo cuando quiero. Exacto. Ahora necesito concentración. Porque... No. Tocaron esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Va a ser más complicado de lo que parece. Es que lo es. Ahí está. ¡Un aplauso! Créeme, gente. Esto es más ortopédico de lo que os parece. No. Es que... Lo parece. Encima seguro que lo es. Sí, lo es. Porque estoy viendo a través de otra pantalla. Y con los brazos extendidos. Así que veo... ¡Uf, qué agarro! Ve doble. Yo creo. Gracias, InnoFombie, por subirme. Se ha subido al barco solo. A lo mejor estaba cansado ya... De tanto laburar. Acaba de aparecer y acabo de sentarse. Me representa. Soy yo. Bueno, ya que estamos en Minecrastia, aparecemos para hablar de las nuevas cosas que van a hacer en Minecrastia. De... De... ¿Cómo no? ¿Cómo era este? El armadillo. Sí. No sé cómo ganó. ¡Hostias! ¿Un aldeano? Sí. Este sí que es argentino, ¿no? No sé cómo ganó el armadillo. Todo apuntaba a que iba a ganar el cangrejo. Pero bueno, supongo que Minecraft China aceptó el armadillo. No sé, porque yo pensaba que Minecraft China iba a votar por el pingüino. El pingüino es literalmente una rescate del delfín. ¿Quién iba a votar en una puta rescate del delfín? Pues nada, igualmente me temía lo peor de que... Es que realmente, ¿para qué queremos que vayan más rápido los barcos? Si podemos poner hielo debajo de los barcos y ir a tope de power, vamos. No sirve de nada el pingüino para los barcos. Solo para darle un poquito más de vidilla a Gart y Coyata. Oh, wow, para eso ya están los otros pobres. Aunque las nuevas tiles que han puesto, está bien. Ha sido un literalmente Mojan. Podemos tener alcohol en day y cobre para tener más funcionalidades para el cobre. Y Mojan en plan de, ya tenemos nuevas funcionalidades para el cobre. Las nuevas funcionalidades para el cobre. Ah, sí, bueno, una especie de puerta. Una especie de rejillas o algo así. Y no me acuerdo de más ahora mismo. Y la bombilla. Y la bombilla, es verdad, sí. Una especie de bombilla que se oxida. Está curioso, ¿no? Te diría que es algo medianamente creativo en ese sentido. No sé si original, pero está más o menos bien. Y el mob este, ¿cómo se llamaba? La brisa, ¿no? O algo así. Sí, el blaze mintado azul. Sí, blaze mini azul. Blazend. El blazend. El blazend. Es la ventisca. Es lo contrario de... Es team frío, team calor. Sí, exacto. Y te activa cosas. Eso, eso... No es muy creativo. Ese, bueno, está interesante en algunas cosas. Por lo menos, quiero decir, la parte esa donde va a aparecer lo de la brisa, pues te va a dar lo de diamantes y esmeralda y cobre. Que no te va a servir de mucho. Pero los diamantes y las... Imagínate, tener un grupo de 100 personas luchando con una oleada súper grande y al final te da un chuletón de carnes en plan de hijos de puta. Pues igual que... ¡Mira! No, 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 no. Odio a estos. Odio a estos. Los odio. Han muerto. Son horribles. Sí, van a velocidades extremas, eh. Sí, sí. Están súper incocainados. Yo creo que se chutan, eh. Algo. Pero creo que ya hay más que suficiente para darle al aldeano lo que quiere. Sí, tienes 37, eh. Ay, por el amor de Dios, quiero darle un sitio y no... Y te montas en el barco. Ahí está. Te he ido como un loro. Te he ido como un loro, no sé por qué. No sé, a mojo. Puede ser mi... Mi chisme, porque como yo he dejado en Minecraft encendido... Por lo menos que tengan música... Por lo menos tengan música ambiental. No, no, no. No, no, no te pongas a cantar que llueve otra vez. No, no. No, no. No, no. Pues nada, que llueva. No. Y si los dos hacemos una canción... ¿Qué pasa ahí? Tú... a quien le di a 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 adios oveja vivió sus últimos días pensando de que sería libre pero murió desolada pobre oveja murió desganada des 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 la nada por favor gracias ahí estamos la madre que lo putísimo parió a cuánto tiempo llevamos igualmente doce minutos no digo no digo grabando cuarenta y pico llevo llevo pero bueno yo creo que ha sido mejor el cangrejo fíjate tú yo también me iba a votar y creo que voté a el cangrejo sí sí que me dio tiempo votar es que era muchísimo más útil si ahora no me hubieran por hubiera estado mejor que hubiera incluido a esto es que no sé por qué todavía siguen haciendo esta moya porque cada vez incluyen a mobs más inútiles que hoy otros hambre que haga esto un poco para que no lo veáis pero ha sido mucho pero si supongo yo sí que supongo o supuse que básicamente lo hacían pues básicamente para no quedarse sin contenido o por vagos o por vagos es que esto necesita precisión quíógica gente si si lo que estáis viendo ahora mismo es el pantalón si y la antorrilla hazmiren contenido exclusivo que no veréis en otro canal menos que en el de manuel coli 140 suscriptores mejor contenido exclusivo del mundo vamos no no creo que se me van a desuscribir todos todos los bots que tengo que no son que no son bots pero están ahí desde madrid zombie yo creo ya es la noche hay que dormir así que venga bueno y se durmió por fin ya está bueno gente no sea el mejor gameplay que habéis sentido en Minecraft pero es el gameplay que tenéis no es más a partir de ahora trabajaré solo para conseguir los aldeanos con otros encantamientos no se me preocupen no tardaré tanto intentaré hacer lo más rápido posible la pregunta es que vamos a hacer con esta serie si va a ser así porque no creo que lo quieran a la gente así así que hasta que no tenga a todos esos aldeanos no se preocupen esto lo hará fuera de cámara seguramente exactamente y supongo que intentaré volver a ver con el antiguo Minecraft que yo tenía que por lo menos he hecho algunas medio actualizaciones medio cosas medio novas como abrir el techo de Minecraft hacer unos cuantos rails por lo menos hacia el portal del del end y ya veré como cojones si es que gano legalmente al dragón o no no a lo mejor voy antes a la mansión fíjate tú la cosa es que no tiene absolutamente nada más que los alays que podían haberlo metido perfectamente porque lo iban a meter sí o sí bueno los alays al menos están bien quiero decir prefirieron hacer trampas a lo mejor a lo mejor me encuentro con alguna ley y me lo llevo yo tampoco sé como llevármelo es súper como se llevaban los alays con cuerdas a lo mejor si se pueden llevar con cuerdas jajaja muerta bueno bien pues a lo mejor vuelvo a la mansión que desde la última vez que fui a la mansión que me acribillaron y me violaron pero ajustes huevo no sé como lo ves si si lo veo bien lo veo bien ahora si le digo el jajaja número de arte pacifico esto es súper incómodo gente está cercatelo no te preocupes basta coño nada ya está gente esto ya lo haré yo fuera de cámara me inventaré a los aldeanos de ahí y... y haré yo cosas el mejor el mejor vídeo del mundo si definitivamente creo que se lo voy a llamar yo el mejor vídeo de la historia de la humanidad o... la... el retorno de... de Manuel el fantasma del espíritu de Manuel nada aquí lo voy a... aquí lo voy a dejar ya mi tablet y mi móvil están ya las últimas si seguro chao suscribiros al canal de acá de morceles que es totalmente gratis mañana no ahí está el vídeo bueno y os suscribís también a mi canal que es el mejor contenido de la historia de la humanidad ... ehm eh... vídeo... vídeo de patas jajajaja si queréis más vídeos así jajajaja no su... no os... no os suscribáis en serio no vale la pena cortar estos vídeos jajajaja entenderé a lo mejor de grabar de mim i the mi propio... Es que a lo mejor habrá, a lo mejor si eso, no sé si tendrás que actualizarlo cuando tengas que tener todos los aldeanos de todos los lugares del mundo Lo cual va a ser largo y tedioso Los encantamientos necesarios, ya no voy a conseguir otra cosa Vale, pues si eso, pues me avisas Vale Pues eso Y a eso, hasta luego, nos vemos en el siguiente video que es, no sé que será pero ahí estaré Chao